¿Qué es la conveniencia y necesidad de abrir esta información? ¿Qué es la conveniencia y necesidad de abrir esta información? ¿Por qué? Porque el fiscal no va a operar sólo ni en un marco aislado. Creemos que hay condiciones para votar a la brevedad esta eliminación del pase automático. Pero además tenemos que poner sobre la mesa la reflexión sobre qué modelo de fiscalía queremos. No lo tenemos terminado. Estamos nombrando un fiscal para una fiscalía que todavía no sabemos ni siquiera cómo deba de quedar. Por lo tanto, debemos de abrir también de inmediato el debate y la eventual aprobación de una ley de la fiscalía y las reformas constitucionales que van de la mano. Si no cumplimos estas condiciones, no podremos reducir la corrupción ni mejorar la procuración de justicia. Un fiscal acotado abona a la impunidad y al enardecimiento social, por lo que es urgente una visión integral y responsable. Nuestra postura no es detener ningún proceso legislativo, es acelerar lo que está empantanado. Debemos de acelerar el proceso de discusión de la ley de la fiscalía y la eliminación del pase automático. También quiero retomar la propuesta de la senadora Tagle que he hecho en varias mesas sobre que ya es momento de que regulemos las designaciones en este Senado. Cada vez que tenemos una designación, acabamos observando los mismos problemas. La única forma de fortalecer al Estado mexicano es fortalecerlo a través de sus agentes y esto es transparentando los nombramientos. Por lo demás, si estamos en un proceso de aprendizaje institucional, es un avance, un comité de acompañamiento ciudadano, sí, sí lo es. Es deseable que se comparta la información, sí, sí lo es. Es deseable, como lo señalaba el senador Armando, pues tener mucha claridad de qué va a esperar la sociedad de estos comités y de esta participación ciudadana, pero bueno, lo vamos haciendo. Y hay una cosa a la que no podemos renunciar y es que el Sistema Nacional Anticorrupción fue construido de la mano de los ciudadanos y de las organizaciones ciudadanas, a lo cual pues creo que es una dinámica productiva y que nos beneficia a todos. Pues básicamente sería eso, señores presidentes. Presidente, presidente.